Con mucha música y sentimientos encontrados, el cuerpo de Yola Polastri llegó hasta el cementerio Jardines de la Paz en La Molina. Luego de una nostálgica misa, donde el padre recordó el gran amor de Yola por los niños y sus fanáticos, se llevó a cabo el último adiós al animador infantil. La familia se mostró muy afectada, al igual que decenas de personas que intentaban sonreír en medio de lágrimas y mucha nostalgia. Mientras el féretro descendía, las burbujitas de Yola la despedían y cantaban muy fuerte los grandes éxitos que dejó la animadora. La lápida de Yola Polastri fue adornada con muchos globos y flores que representaban la alegría que promovía en cada show. De esta manera, Yola Polastri vivirá por siempre en el corazón de sus millones de fanáticos alrededor del mundo. Descansa en paz, Yola Polastri. ¡Suscríbete al canal!